¿Quién no ha llegado a la plaza de Bolívar de Tunja en las mañanas y a los primeros que encuentra trabajando son los conocidos lustrabotas? Pues bien, ahora también serán guías de turistas. Estas personas recibieron su capacitación en atención al cliente, en cultura ciudadana, en algunos sitios de interés que merecen ser visitados en el centro histórico, porque ellos son los primeros informantes de las personas que atienden. Son 16 los profesionales de lustrar diferentes tipos de calzado, quienes fueron objeto de las capacitaciones y entrega de dotaciones para ejercer la labor de guía turístico. A los lustrabotas, que son personas que toda la vida han ejercido ese oficio en la plaza de Bolívar, tiene también la entrega del mobiliario donde estas personas van a ejercer su profesión, que hace parte del amoblamiento que va a tener el centro histórico y específicamente la plaza de Bolívar. El mandatario también se refirió a otro segmento de vendedores ambulantes que serían reubicados en los próximos días en un predio que adquirió la alcaldía, entre otros sectores de la ciudad. Está el predio, estamos haciendo estudios para iniciar la contratación de la adecuación del predio, donde seguramente se van a ubicar 40 vendedores ambulantes de un comercio especial que se va a condicionar allí. Pero viene también el arreglo de la plazoleta San Francisco, donde iremos a ubicar a unos y otros que podrán distribuirse en la ciudad, como lo está haciendo la Secretaría de Gobierno en un proyecto que tiene.